Vale, ah, espera, esto va al revés. No, no, dilo, tío. A ver si me ha estado equivocando. Bueno, pues si piensas, dices, ostras, esto si va a saltar de pie es así, o sea, ¿sabes? Mira, esta es la conexión que tienes que hacer. Bueno, esta es la conexión que vais a imitar, ¿vale? Lo único, ahora, también vas a conectar el mosquetón de conexión también por debajo de estos mosquetones. Pues claro, por debajo ya no es este lado, como estabas aquí en patas arriba, lo has conectado acá. Ahora por debajo es esto de aquí. Vale, te juro. Vale, entonces, si no pudieras conectar ahí por lo que fueras, si no pudieras hacer esto, ¿vale? Lo que puedes hacer es esto. Como aquí hay dos cuerdas, lo puedes atar aquí. Cierras y comprobas que queda cerrado. ¿Vais a mandar uno con un mosquetón o con dos? Uno, uno, uno. Es que esto es lo que te va a dar los pies. El otro mosquetón está allí, o sea, que no vamos a ensayar con aquel, ¿vale? Entonces, te hago la conexión aquí al pie. Otra cosilla, cuando te cuelgue la goma, vas a notar que te va a pesar. Pero si mantienes la espalda recta, erguida, la mantienes bloqueada en esta posición, no te va a doblar. Pero si te empiezas a doblar, aún te va a tirar más, ¿vale? O sea, que es muy difícil mantenerla así. Sin embargo, si te mantienes cerquido, no te importa. Bueno, Iván, último salto del día. Vete subiendo hasta la plataforma negra, por favor. En la plataforma negra, te vas a dar la vuelta como antes. En este sentido, por favor. Dale a Luis tu brazo izquierdo, dale a Luis tu brazo izquierdo, te lo diriges. Y ahora subes el pie izquierdo también, pie izquierdo arriba. Apoya la punta, la apoya la punta. No, te la acilo. Apoya la... Vale. Pies separados, pies separados, y érguete. Y las manos, eso, es como aquella. De fuera para adentro. Ahora lo que pasa es que tendremos postura... Toda la caravana... Ah, no, sí voy a grabar la lenta uniforme. No tengo que pasar corriendo. ¿Está como las punteras o no? ¿Qué? Nada, tranquila, tranquila. Estoy en un salto. No, nunca me... Lo voy a distraer, ¿eh? Todo está ok. A ver, Guillermo, ¿estás grabando? Vale. Todo está ok, ¿vale? Ponte erguido, no te inclines para... Para adentro, y un salto para atrás como de un metro, ¿de acuerdo? Vale. Juan, ¿todo está ok? Sí. Vamos allá. Tres, dos, uno, y van. ¡Ooooh! ¡Dios! ¡Woooh! ¡Sí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Dios! 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 ¡Aterta la cuerda! ¡Aterta la cuerda! ¡Aterta la cuerda! Espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera ¿Entre cuáles está la duda? Entre este y el Pupuente me ha molado mucho también ¿Pupuente y saltar de cabeza? ¿Qué hago? Punta del pie derecho, no, solo la punta, no se pueda trabar El izquierdo por encima de la barandilla al otro lado Sí, recula unos metros, Guiller Vale, te vamos a soltar de acá O sea que es recomendable, ¿no? Esto de los cuatro saltos es recomendable Sí, sí, sí Es que si hago uno, me voy para casa muy entero Encima con el primero que tampoco ha sido el tema más froncillo No, pero bueno, tenemos que empezar calentando Fíjate que hay gente, hay una chica que solo ha hecho el primero Solo ha hecho el primero, llega a empezar Llega a empezar con el segundo Igual se queda sin hacer ningún salto No, 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 en segundo sé que me hago esto de los que más De los que más, eh Igual por la postura Sí, 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 igual A ver, Guiller, atrás toda, Guiller, atrás toda Todo atrás, Guiller, atrás toda ¿Qué dices? ¿Qué tal? Lo que estás pasando bien, no sé qué ¿Qué hago? Voy a apagar esto Voy a apagar Gracias.